Hola amigos de Vuelta a Chile, estamos una vez más aquí con Pablo González para nuestros reportes de Vuelta a Chile para el Tour de France que es lo que le da vida a este mes de julio en el ciclismo internacional y que estaremos siguiendo nuestros videos de reportes. Un tour bien interesante, muy activo, teniendo etapas muy largas siete primeras etapas que hemos visto sobre los 200 kilómetros, cercano a los 200 kilómetros una con carrera global, muy muy rápida, muy explosiva, en Lieja con un entorno precioso y este fin de semana vamos a terminar con etapas de montaña con un puerto inédito en el tour que se ha corrido en otras carreras y bueno, va a ser durísimo para que la gente más o menos se sitúe de 6 kilómetros al 8% de media que sería similar un poco a piedra roja viniendo desde Piendino hacia la dehesa así que bueno, Pablo, sobre el formato de esta primera semana ahí tenía como un look, uno viendo como espectador de clásica partieron, bueno, partieron en Bélgica, en Lieja ¿por qué? ¿cuál crees tú que es la intención de esta primera etapa? ¿cuál es tu análisis? yo creo que la organización del tour lo que busca es hacer una competencia más tener una competencia más abierta porque generalmente el tour es una carrera de 3 semanas al igual que la Vuelta a Chile, que son carreras largas en los cuales los equipos líderes dominan mucho la carrera son un poco jerárquicos en ese sentido entonces, en el tema de situarse un poco más en Bélgica tener un estilo como clásica, la carrera es más abierta se ha llegado a embalajes masivos pero el desarrollo de la etapa ha sido mucho más abierto y eso lo vuelve interesante, de hecho, hay que atacar, por ejemplo, acá en Evans ver los últimos kilómetros en punta del pelotón para evitar las caídas, eso llama la atención porque generalmente los líderes de los equipos se ponen en una posición secundaria al momento de controlar la carrera Cuéntanos sobre la etapa del sábado, que va a ser la primera etapa montaña en particular ¿Qué crees tú que hay que tener ojo y estar atento para ver ese desenlace? Bueno, primero que nada decirle a todos los amigos que son 200 kilómetros 199 kilómetros y fracción van a pasar tres puertos de montaña durante la ruta dos puertos de tercera categoría del 8% y el final del 8,5% para que la gente se sitúe un poco, situándolo fue como la etapa que vivimos en la Vuelta a Chile pasada que venían desde Viña hasta que terminaron en Piedra Roja la subida de Santa Martina Bueno, dentro de la carrera del tour va a ser bien interesante porque en el kilómetro 112 vamos a tener el primer puerto de montaña y en el 150 el segundo de tercera son puertos que ya vienen subiendo no es que solamente sea un puerto de tercera que sería como subir al Cerro San Cristóbal, no al contrario, vienen muchos kilómetros subiendo se define la última parte y eso va a ser lo interesante, ver a la gente que está en forma para poder afrontar estos kilómetros finales al ser un puerto desconocido este puerto de primera categoría es interesante porque hay que ver un aspecto técnico en la subida que es ver con qué desarrollo afrontan la carrera Protagonista de la primera semana del Tour de France ha sido Peter Sagan ¿Cómo has visto a este personaje? Joven, explosivo, con mucho éxito, mucha proyección que ya se apunta como un clasicómano y un favorito tal vez en el futuro para correr grandes vueltas ¿Cómo has visto a Peter Sagan esta revelación, nuevo fenómeno del ciclismo? Bueno, a mí me gusta mucho personalmente me gustan mucho los corredores de clásica porque un corredor de clásica que sea tan joven cuesta encontrarlo los corredores de clásica son ciclistas de más de 30 años generalmente cabe recordar a Paolo Bettini ex campeón del mundo él empezó muy joven a correr clásica y destacó no llegó a ganar un Giro de Italia pero sí fueron corredores que animan mucho las carreras y en este caso Sagan tiene más condiciones de fondista entonces podríamos decir que se puede aprontar una nueva generación o una nueva era de Peter Bueno, vamos a ir entonces con Peter Sagan cerrando este despacho desde el Expresso Bar aquí en la Plaza de la Lila vamos a dejar el dato que está bien bueno muy buen café y vamos a cerrar con una entrevista exclusiva que realizamos estuvimos con Peter Sagan hace 3 años ya en el Mundial de Mountain Bike cuando se coronó campeón mundial junior en la especialidad del Mountain Bike que era lo que corría en esa época así que vamos a cerrar con esta entrevista a su entrenador y viendo, recordando esas imágenes espectaculares de Valdisola en Italia gracias Pablo es un montón de montaje es un montón de montaje es muy popular en la calle es lo mismo en el montaje y Peter es muy conocido en la República de Slovaca de la República.